Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si vendieras tus propios materiales? Sí, sí, has oído bien. Vender y no compartir. Ya sé que la idea de vender quizás te rechina aún un poco. Por eso creo que la conversación que he tenido con Borja de First Hand Spanish te va a resultar muy, muy interesante. Si has buscado contenido sobre gramática del español en YouTube, es más que probable que hayas visto alguno de sus vídeos. Si tuviera que definir los materiales de Borja, diría que son claros, divertidos y profesionales. En esta entrevista hablamos de las razones por las que tenemos que dejar ya de regalar nuestro trabajo. Además, Borja te cuenta tres maneras de evitar que te copien y compartimos los consejos que nos funcionan para ser más productivos a la hora de crear nuestros materiales. Antes de arrancar, te comento una oportunidad que puede interesarte muchísimo si enseñas en el sistema educativo francés desde hace poquito o está entre tus planes. ¿Qué te parecería preparar juntos la próxima vuelta al cole? Si ya tienes algo de experiencia, pero sientes que la gestión de clase todavía se te hace bola, es normal, te cuento que la gestión de clase es precisamente el núcleo de esta nueva actualización del curso. Compartiré contigo todas las estrategias que he aprendido en estos siete años como profe de español en Francia para regular el comportamiento de los estudiantes sin gritar ni volverme loca. También veremos cómo organizar el año y cómo optimizar la preparación de unidades didácticas para que puedas tener una vida más allá del cole, ya que honestamente no soy fan de pasarme horas delante de una plastificadora. El curso durará tres meses, de julio a septiembre de 2022, y contará además y de forma exclusiva con tres sesiones en directo al final de cada mes. Como ves, no te dejo solo a la rentrée, sino que nos veremos una última vez a finales de septiembre para resolver todas tus dudas. Ya lo sabes, profe, si te sientes identificado con mi pedagogía y te gustaría que te acompañara en la próxima vuelta al cole, inscríbete a la newsletter que encontrarás en mi web, sicomprendo.net. Es muy fácil, tan solo tienes que descargar la guía de recursos gratuitos para enseñar español en Francia y te enviaré la lista de espera a tu email para que reserves tu plaza a través de la newsletter que mando los viernes por la tarde. También puedes contactarme directamente si tienes mucha prisa por Instagram y te la enviaré personalmente, soy paloma.sicomprendo. Y ahora sí, te dejo con la entrevista con Borja. Cuéntanos algo que nadie sabe sobre ti, Borja. Bueno, voy a decir algo sorprendente pero poco comprometedor, que es que puedo lamerme el codo, que eso puede decirlo pocos seres humanos, pero tengo ese superpoder, así que nada, ya sabéis algo más sobre mí, que es bastante inútil, pero bueno, no sé. Pero es curioso, yo no sé, yo no me puedo lamer el codo, así que pregunta número dos, ¿cuál es el peor consejo que te han dado como profe? El peor que he escuchado, y peor porque tardé mucho tiempo en darme cuenta de que era un mal consejo, es empieza barato que luego ya irá subiendo precios. Cuando tengas práctica ya subes, tú empiezas cobrando poquito, porque al final van a ver que no tienes experiencia y no te van a aceptar, precios razonables. Ese es un consejo súper tóxico. Muy de acuerdo. En la escuela, cuando tú eras estudiante, ¿alumno modelo o profesor, por sorpresa, alumno rebelde? ¿Dónde te metes tú? Ni modelo ni rebelde. Era más tirando a modelo en el sentido que me portaba bien, pero bastante payasete. Siempre he sido como un poco de los graciosetes de la clase, pero portándome bien. Bueno, no está mal entonces, te perdonamos. ¿Qué te hace más sudar? ¿Una clase de gramática avanzada, explicar esa gramática avanzada, o animar una clase de conversación de nivel A1? El A1, sin ninguna duda. A mí, yo disfruto muchísimo con la gramática avanzada. De hecho, tampoco es que trate la gramática avanzadísima en los vídeos que hago en mi página web, en YouTube, pero sí me gusta mucho tratar de mostrarle desde la cara divertida, la parte más amable, mostrar para qué sirve. Con A1, el tema conversación se suda, se suda mucho. Yo al menos, sí. Y reconozco todo el mérito a los profes especializados en A1 y que son capaces de arrancar las palabras a los estudiantes. Es todo un arte, es verdad. Y ya para terminar y dar paso a nuestra entrevista en la que vamos a hablar de materiales, pues cuéntanos, Borja, ¿cuál es ese material que tú has creado hasta la fecha y qué más alegría se trae, del que más orgulloso te sientes? Posiblemente, del que más orgulloso me siento es de uno de los primeros que hice, que es la guía de los monstruos del español, que ha ido cambiando con el paso del tiempo, se ha extendido, pero algo que me gusta es que cuando todavía no tenía ni idea de lo que hacía, cuando iba dando tumbos por el mundo del L, se me ocurrió esta idea de convertir ciertos problemas gramaticales en monstruitos que los estudiantes pudieran derrotar. Y aunque ese material, como te digo, ha ido cambiando con el paso del tiempo, sí que siento que conserva mucho la idea de cómo son mis clases y de cómo es lo que ofrezco. O sea, creo que ha sobrevivido muy bien hasta el día de hoy. Y es el que utilizo cuando alguien se suscribe a mi newsletter, que es lo primero que recibe. Precisamente por eso, porque me siento orgulloso de él. Fenomenal. Y cuando me dices que empezaste a dar esos tumbos por el mundo del L, pues imagino que empezaste a usar materiales a lo mejor que ya estaban circulando, los manuales, no sé, pero en un momento dado tú decidiste que ibas a empezar a crear tus propios materiales. ¿Fue algo que empezó como una necesidad o más por placer? Porque de verdad te gusta trastear así con herramientas. Yo creo que un poquito las dos cosas. Por un lado, porque yo cuando empecé, empecé con una academia que yo les tengo mucho cariño porque al final me dieron ese trampolín para lanzarme al mundo del L y me decían, tú no te preocupes por los materiales, Borja, porque te vamos a dar todo. Y bueno, pues ese todo era una serie de documentos en Word muy asépticos, unas diapositivas que parecían de los años 90 y pretendían que diera clase con eso. Entonces, obviamente, eso habría funcionado pero es que a mí no me gustaba nada. No quería mostrárselo a mis estudiantes. Así que por un lado busqué otros recursos alternativos que ya empezaba a haber recursos muy buenos por internet y decidí yo también ir poco a poco con lo que iba viendo en las clases. Lo que veía que a los estudiantes les gustaba, ideas que se me ocurrían y que iba anotando, empecé a crear los míos porque a mí siempre me ha gustado también el tema de crear contenidos y sobre todo si son contenidos divertidos. Entonces, bueno, fue una mezcla de las dos. Pues necesidad y gusto también. O sea que tampoco sufres tanto al final creando tus materiales que hay una parte de necesidad pero también una parte de placer, ¿no? Que te gusta trastear con herramientas. ¿Tienes alguna herramienta favorita para crear materiales? A ver, las herramientas... Tengo una relación complicada con las herramientas porque me gustan mucho pero son como drogas al final porque es muy fácil quedarse adicto de las herramientas. Yo lo llamo herramientitis al final que creo que nos pasa mucho a los profes de L que sale alguna herramienta nueva y enseguida nos lanzamos. Entonces, yo ahora mismo trato de no usar más de unas pocas. La que más utilizo es Canva. Perdona, Dime. Es que estaba riendo. Porque intento no utilizar muchas, unas 20, ¿no? Porque es como lo típico, ¿no? No, 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 menos, menos de 20. Pero, de hecho, con el tiempo cada vez utilizo menos. Creo que hago cosas igual más complejas pero utilizando menos herramientas precisamente porque busco las que me permiten hacer el 90% del trabajo y creo que esto es algo importante. Cuando alguien está empezando a hacer materiales, no dejar que los materiales, perdón, que los materiales, no dejar que las herramientas guíen lo que van a hacer, sino que decidan lo que van a hacer y que busquen las herramientas que necesitan para eso. Entonces, Canva, por ejemplo, es una que utilizo muchísimo porque te permite hacer cualquier cosa. Es que imágenes, PDFs... Ahora creo que puedes editar vídeos también con Canva. Y te voy a contar otra herramienta que he empezado a usar hace poco que es Geniali. Que, bueno, seguramente casi todos los profes que nos estén escuchando hayan oído hablar de Geniali. Pues tengo que decir que cuando salió yo le tenía mucho miedo a esa herramienta porque dije, si me meto aquí y esto va a ser un pozo sin fondo, voy a estar horas y horas y horas experimentando, ¿no? Con todo lo que se puede hacer. Entonces la ignoré. La ignoré por completo durante años hasta que un día haciendo un material... Porque ahora estoy intentando hacer más historias interactivas. Intento hacer recursos en los que los estudiantes pues vayan avanzando dentro de una historia y tal. Y dije, este es el momento de utilizar Geniali. Ahora mismo me sirve para hacer este tipo de material. Entonces, ese sería mi consejo con el tema de las herramientas que primero elijan el objetivo y luego la herramienta adecuada. No compro un martillo y luego veo si hay clavos que clavar. Me parece un muy buen consejo porque es verdad lo que dices es que toda herramienta tiene una curva de aprendizaje además muy grande. Yo todavía no le he metido en mano a Geniali por ejemplo si hacer lo básico porque es una herramienta no sé por qué que me impresiona. Me parece un poco epiléptica. Aunque yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí y me da pena no saber más. Es algo que me gustaría aprender pero es eso. Como yo ya sé que lo que quiero hacer lo puedo hacer con otras más simples pues estoy en mi zona de confort. Pero reconozco que pues bueno cuando ya dominas una serie de básicas es verdad que por ese placer también de nuestra vena creativa pues está guay introducir nuevas. Eso es verdad. Y aparte de Canva y Geniali si tuvieras una tríada así ganadora ¿cuál sería la tercera? Que no puede faltar. Pues también depende del tipo de materiales que hagamos porque si son PDF imágenes pues creo que con estas dos de verdad creo que es más que suficiente. Notion está súper bien también es una que está muy bien más como para gestión del conocimiento no sé si conoces Notion o no. Se oye mucho ahora hablar de Notion sí es más para organizarte ¿no? Es para organizarte pero es algo así como la herramienta que puedes utilizar para cualquier cosa porque te sirve como procesador de texto puedes embeber vídeos puedes poner archivos audios puedes incluso convertirlo en una página web lo que escribas puedes compartirlo como web y es gratis. Entonces yo por ejemplo eso lo utilizo mucho para gestionar conocimiento para cosas que estudio lo vuelco todo ahí para escribir los guiones aunque luego no comparta ese propio material casi todo lo que creo primero pasa por Notion entonces no digo que haya que usar Notion pero sí tener un espacio donde volcamos las ideas ¿no? donde vamos almacenando todo eso que se nos ocurre en clase que te comenta un estudiante como qué bueno sería tener ejemplos de cómo usar cómo se me viene a la mente bueno pues bueno anotas esa idea ahí en algún lado y hay un montón de herramientas puede ser hasta post-its que pongas en tu escritorio ¿no? luego de vídeo hay una que sí recomiendo siempre que es DaVinci Resolve no sé si la conoces no, no me suena cuéntanos pues es una pasada porque a ver si haces vídeos para YouTube tampoco tampoco hace falta que te vayas a una pedazo de herramienta tipo Adobe que además es de pago y tal pero lo que me sorprende es que DaVinci Resolve es muy poco conocida es completamente gratis y la están utilizando en Hollywood para ciertas cosas entonces es que es una cosa rara tiene cierta curva de aprendizaje al principio porque tiene algunas cosas diferentes a otras herramientas que te encuentras por ahí pero pero es bastante intuitiva y si vas a hacer vídeos yo te diría que le eches un ojo a DaVinci Resolve pues fíjate no solo tres más un bonus así que muchísimas gracias Borja y volviendo al tema de los materiales tú claro nos has contado por qué empezaste a crearlos pero en la vida de todo profesor ya sea presencial online hay un momento en el que uno dice y si compartiera esto que estoy creando ¿en qué momento te llegó a ti esa inspiración de decir ah pues y si yo posteara esto o lo colgara en mis redes ¿cómo fue ese proceso de empezar a compartir? Pues si te digo la verdad no lo recuerdo como un momento de iluminación de voy a decidir compartir fue algo bastante natural a medida de que me creé mi página web con la idea de ofrecer mis clases ofrecer clases por mi cuenta creé un blog y poco a poco esas cosas esas ideas que te comentaba que iba anotando pues decidí empezar a compartirlas el problema es que no tenía una estrategia y creo que es fundamental cuando vamos a crear materiales tener definido el para qué el para qué estamos haciendo eso entonces lo que tú dices es clave lo de esos materiales que en un principio utilizamos para nuestras clases que ya tenemos creados pues voy a liberarlos voy a compartirlos con el mundo fantástico pero tenemos que pensar qué queremos obtener con eso no tiene por qué ser venderlos si quieres venderlos pues genial pero tienen muchos otros usos lo que no recomiendo en ningún caso es simplemente lanzarlos a internet como venga voy a volcar todo gratis en facebook o en redes sociales creo que hay que seguir algún tipo de estrategia ya sea para conseguir visibilidad y atraerlos hacia tu pequeña red tu pequeña comunidad puede ser para captar por ejemplo la guía de los monstruos que te mencionaba antes yo no la doy al primero que pasa por mi kiosco online cuando me dan su dirección de correo ahí es cuando les entrego ese material ¿por qué? porque tiene un valor y además las cosas cuando las entregas gratis así directamente pues se devalúan la gente los estudiantes no valoran algo que le estás regalando así así de primeras ¿y por qué piensas entonces que la mayoría de los profes cuando se les pasa por la cabeza abrirse un blog o una cuenta en instagram y empezar a compartir ah mira pues he preparado esta actividad para clase o mira que idea he tenido o mira este general y que he preparado y toma te lo doy ¿por qué piensas que hacen eso entonces? porque todos caemos en ese error yo creo pues todos caemos en ese error porque todos caemos en ese error porque cuando empiezas ves que todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo o aparentemente todo el mundo está haciendo lo mismo porque si hay otros profes que están siguiendo algún tipo de estrategia pero eso no es tan visible al final tú cuando entras en instagram entras en no sé qué redes sociales hay ahora pero bueno está todo lleno de contenido regalado de profes entonces parece que los profes que tienen éxito son los que comparten constantemente contenido ojo que no digo que no hay profes a los que les va muy bien y comparten muchas cosas pero es engañoso porque al final no sabemos cómo le está yendo a ese profesor que comparte tanto y lo que suele pasar es que es el perfil de profe que comparte muchísimo crece crece mucho en comunidad en redes sociales pero luego su conversión o sea de gente que realmente le contrata que le compra sus materiales suele ser muy bajo y de hecho cuando pone a la venta algo después de haber regalado otros pocientos materiales no te lo compra porque dicen tú antes molabas antes me gustaba lo que hacías pero ahora ahora quieres que te pague un euro por esas infografías quién te crees que eres ese es el riesgo ese es el riesgo y también otro que suele pasar mucho cuando bueno cuando no comienzas sin estrategia porque todos comenzamos sin estrategia yo creo que eso como pues en la docencia hay una gran parte de compartir de dar pues a todos nos chirría un poco esa idea de captar de vender de convertir ese tipo de términos nos duele así un poquito el oído a los profes cuando lo escuchamos al principio pero otro riesgo importante que yo veo es también la cuestión de la durabilidad del proyecto cuántos blogs hay en internet que si empezaron compartiendo y llega un momento pues que se agotan ¿no? porque claro eso llega un momento que si no tienes retorno dejas de hacerlo ¿no? claro al final es muy típico lo que dices que la gente se desinfla porque cuando estás regalando constantemente estás alimentando ese fuego estás alimentando ese fuego pero no ves que entren los ingresos porque tú estás dedicando tiempo que al final parece que el tema de compartir materiales de crear y regalarlos es lo normal que no cuesta nada si cuesta cuesta lo más valioso que tenemos cuesta tu tiempo otra cosa es que nos guste hacerlo pero hay que separar lo que es hobby de lo que es profesión ¿no? y al final si somos profesionales si queremos vivir de nuestro trabajo pues no queda otra que cobrar y hacer que perciban el valor de lo que estamos ofreciendo que creo que eso es en lo que fallamos porque hay muchas hay muchos profesores y yo me incluyo durante muchos años que como te regalan toneladas de contenido ya no es solo que lo tengas gratis es que no percibes todo el trabajo que hay detrás porque te lo están dando gratis es eso además que mucha gente pues lo dice directamente no es que a mí me encanta me lo paso genial creando materiales esto lo haría gratis y me encanta compartirlo me encanta que lo uséis en las clases pero hay mucha mucha idea de sí de ese altruismo como que parece que es innato al trabajo del profesor y que al final ese tipo de mensajes hacen que se devalúe mucho la profesión también porque de vocación no se vive se vive pues de poder pagar tus facturas y poder seguir haciendo lo que te gusta pero claro yo imagino que hay profes que nos están escuchando que imagínate tienen un trabajo fijo en una academia en una escuela no tanto como emprendedor porque ya un emprendedor ha hecho ese clic pero una persona que por ejemplo trabaja en secundaria como es mi caso y dices bueno y yo número uno ¿por qué empezaría a vender esos materiales y luego ¿cómo empiezo? o sea es que no sé ni por dónde empezar yo tengo ahí unos materiales buenísimos que cuando los he compartido en grupos he recibido un montón de comentarios positivos pero ¿y yo ahora? si los quiero vender ¿por dónde empiezo? pues buena pregunta creo que es difícil ¿no? dar una receta de por dónde empezar ¿no? a vender materiales también depende mucho de lo que comentábamos de si queremos monetizar esos materiales o lo que queremos es simplemente ayudar al mayor número posible de gente creo que tenemos que trabajar tanto la visibilidad como luego la conversión ¿no? la venta entonces una buena forma de que te vean es trabajando las redes sociales trabajando youtube teniendo un blog al final son estrategias que llevan tiempo pero no podemos quedarnos ahí si queremos convertirlo en un negocio al final creo que algo importante es empezar con contenidos pequeños pequeñas soluciones que puedas ofrecer a través de por ejemplo mis vídeos en youtube yo te hago un vídeo de por y para en el que te explico te doy ejemplos de los diferentes usos pero luego ya si quieres profundizar te suscribes a mi página web que bueno supongo que darás luego el enlace y encuentras un material mucho más profundo donde te explico hay actividades donde ves con detalle cómo funciona y eso es lo que te da una solución la solución completa ¿no? entonces creo que esos dos niveles de contenidos funcionan bien primero uno para atraer y luego ya el que quieres el que quieres vender ¿no? como te ha gustado esto bueno pues si quieres la solución completa esto te va a encantar exacto como dar un aperitivo pero no no entero porque si no es lo que pasa en los supermercados que si te regalaran el queso pues no vas a comprarlo después te dan un cachito del queso entonces guardarnos un poquito ¿no? de ese queso que es nuestro material porque si nosotros no le damos valor los demás tampoco se lo van a dar es verdad que muchos tenemos esa falsa creencia de que regalando el material un día van a decir ah pues después de todo lo que Borja o Paloma nos han dado pues ahora ya si estamos listos para comprar pero eso no suele ser así porque a todos nos gusta lo gratis y estamos muy mal acostumbrados a que haya mucho gratis en internet estamos muy mal muy mal acostumbrados y eso el símil del queso es muy bueno porque si en general los profes estamos tirando quesos rodando todas partes hacia los estudiantes como toma otro queso quieres más quieres más y ahora cómprame este queso estoy lleno no puedo comer más entonces hay que tener cuidado cuando ofrecemos estos quesitos por un lado dar algo que te deje con ganas de más que sea una muestra que te deje con ganas de cruzar la puerta hacia aquello que ofrecemos que pueden ser también nuestras clases no solo materiales pueden ser cursos y también tenemos que tener cuidado de que la muestra se corresponda con lo que luego nosotros vamos a ofrecer porque si ofrecemos un trocito de queso y luego nosotros vendemos una hamburguesa pues igual se desconciertan y esto suena cómico pero pasa mucho que a veces intentamos atraer con cosas que no tienen nada que ver con nuestra oferta de verdad entonces también hay que vigilar que esté alineado el material con el que nos conocen con el que luego queremos vender eso es muy buen consejo también porque pasa mucho y hablando claro del tema de pues de darnos a conocer de bueno intentar publicar o compartir con más estrategia de dar ese cachito para luego ir a por más claro uno puede decir bueno vamos a suponer que yo empiezo con estrategia compartir cachitos de mis materiales yo de esto voy a poder vivir algún día porque realmente me compensa todo ese trabajo para pues sí vender a lo mejor que me compren unos cuantos materiales unos cuantos ejemplares que puede vivir de vender materiales o puede llegar a ser rentable de alguna manera esto que piensas tú Borja mira te voy a hablar desde mi experiencia con lo de crear materiales es muy buena pregunta porque yo por ejemplo no vivo de mis materiales vale es una vía de ingresos que va aumentando que realmente ahora sí es algo sustancial pero no lo ha sido durante mucho tiempo así que voy a dar un consejo de lo que yo haría si estuviera empezando ahora creando materiales y es que cuando empezamos a crear empezamos con una comunidad muy pequeñita normalmente entonces si en ese momento te pones a vender infografías de un euro como hice yo por ejemplo pues es que eso no va a ninguna parte quiero decir si te gusta mucho genial pero a veces lo de es que yo lo hago porque me gusta es una especie de excusa porque no conseguimos vender o porque nos da miedo y decimos es que yo lo hago por mi pasión ya pero el día que oigas el kiching porque te están comprando ya verás como te gusta eso entonces cuando empezamos aunque dé vértigo hay que empezar con productos grandes si tú por ejemplo ya estás viviendo de tus clases bueno ya tienes una fuente de ingresos pero si quieres vivir realmente de materiales empieza con productos como te digo de precio alto no digo que cobres una infografía por 500 euros pero sí que a lo mejor te hagas un curso de cómo hacer las preposiciones un curso de pasados A1 no sé te haces algo bien potente un curso materiales gordos que así pues si tienes 100 personas en tu comunidad te lo compran una o dos ya te está dando un margen luego a medida que creces cuando tienes una comunidad grande es cuando puedes empezar a crear productos más pequeñitos que sí son rentables y la mayoría de profes si yo me incluyo pues empezamos al revés empezamos con claro te sientes más cómodo creando cositas pequeñas porque estás empezando y es lo natural y está bien para experimentar pero para monetizar para ganar dinero con ello deja muy poquito no merece la pena está bien para empezar a vender también eso sí para conseguir experiencia ofreciendo cosas yo recomiendo a todos los profes que en algún momento prueben a poner algo si no tienen su web que lo pongan en Gumroad o en alguna plataforma que prueben y si les gusta si les engancha y ven que a la gente les gusta ya podrán ir ampliando su proyecto es verdad esta plataforma quería comentarla luego si no lo decías tú que me imaginaba que iba a salir en algún momento porque es un clásico además que tiene muchas ventajas porque se ocupan de la parte de fiscalidad que es un poco rollo cuando estás comenzando y a lo mejor eso no tienes mucha idea del tema impuestos no tienes web y la verdad que te lo ponen muy fácil pero sí que es verdad que es muy fuerte esto que parece que nos cuesta igual sacar la tarjeta para pagar un material de 3 euros que para pagar un curso de 100 esto es increíble pero es que es así parece como que te da pereza pagar el material a un euro o dos ¿a que sí? totalmente es que el tema del precio es que es algo muy subjetivo cuando a alguien le gusta algo el precio no importa tanto porque al final no nos solemos mover en cantidades que descuezan tanto es más algo mental y de lo que estamos acostumbrados y Gumroad como dices es muy buen sitio para empezar porque te lo ponen muy fácil para el tema fiscal escribe aquí el texto pon la imagen súbelo aquí luego claro se quedan con una comisión como es lógico porque te están dando un servicio pero bueno luego ya si te estás tomando en serio lo de crear materiales tener tu negocio online pues conviene que lo tengas en tu casita si tienes tu página web durante mucho tiempo yo tenía una web y vendía por Gumroad y ponía un botón que te llevaba a la página de otro digo joder pues para eso lo subes a tu página web te quedas tú con todo pero bueno está bien empezar con alguna plataforma externa sí y que conste que este espacio no está patrocinado por Gumroad ni por nadie ni por Genial ni por Genial ni por Canva ni nada esto es un espacio libre de marcas al menos por ahora si alguna marca nos está escuchando y quiere patrocinarnos con mucho gusto pero de momento de momento no se ha dado el caso el día que llegue pues yo encantada de hablar de un producto que me guste como profe siempre eso sí de manera honesta eso ya lo sabéis y hemos hablado de un temor de los profes que es vender el material porque es algo como oh Dios mío ¿quién soy yo para vender? pero hay otro gran terror de los profesores cuando comparten y es el plagio que me copien mis materiales y además es que pasa es que es un miedo real un miedo con base ¿cuál es tu experiencia en este aspecto Borja? ¿te han copiado mucho? bastante sí entonces este es un tema muy interesante también y vamos a ver varios aspectos de ello porque para esto yo te daría dos tres ideas perdona la rápida la buena y la mejor entonces la rápida que esto lo aprendí por las malas es pon tu sello pon tu sello a las cosas que hagas algo tan simple como si tienes un logo o si no poner tu nombre cuando vayas a compartir una infografía alguna cosa pon tu nombre y cuando alguien lo comparta pues la mayoría lo respetarán habrá otros que no que lo quiten eso me ha pasado mil veces cuando todavía cuando compartía memes cosas por redes sociales había gente que lo compartía incluso citaba y decía mirad que bueno lo que ha hecho el compañero y gente que ponía su sello por encima incluso academias vamos academias con mucho personal detrás que ves que han puesto su sello y profes que me decían oye Borja esto era tuyo entonces claro eso da mucha rabia al principio pero bueno luego comento esto pero lo primero lo más fácil es poner el sello así al menos pues en el 99% de los casos se mantendrá la atribución y es bueno que lo compartan la buena es que intentemos darle nuestro sello a lo que hacemos pero de manera más profunda no tanto poner la imagen sino que sea imposible copiarte porque también si queremos por ejemplo que nos compren un material o diferenciarnos tenemos que aportar algo más que que el contenido puro quiero decir volviendo al ejemplo de Poripara que es el que siempre me viene a la cabeza para estas cosas está todo dicho sobre Poripara tú buscas en internet buscas en la página de la Real Academia y te van a explicar lo que es y está todo gratis ¿qué es lo que podemos aportar nosotros diferente? nuestra personalidad y nuestro enfoque si tú te vas por ejemplo a mi página a buscar sobre Poripara por seguir con este ejemplo me ves con un barquito de papel y con un chubasquero explicando el viaje de un barco y como a través de Poripara a través de las ubicaciones en el mar y no sé qué así lo vas a entender mejor entonces eso no se puede plagiar porque si alguien lo hace va a ser ridículo quiero decir ya he hecho yo ese ejemplo o tengo otro en el que salgo cabalgando encima de un unicornio o de un león robot eso nadie lo puede copiar porque dirían es que está haciendo el estúpido lo hago yo ya es bastante ridículo pero que te copien algo así ya no tiene ningún sentido la persona que lo hace pierde toda credibilidad entonces cuando haces cosas que llevan tu sello tu sello de verdad tu personalidad es muy difícil que te plagien y el que lo hace se lleva todas las de perder es verdad y además que tienen tu sello o sea ese tipo de historias que tú cuentas que yo me he visto un montón de vídeos tuyos en Youtube que luego os dejaré el canal de Borja porque es muy bueno y son cosas que si ya las has visto o sabes que es del estilo D pues las asocias a esa persona y dices uy esto me suena de otro sitio eso pasa exacto no digo que la gente tenga que hacer cosas bizarras como las que hago yo pero si tú imprimes tu personalidad en las cosas eso no se puede plagiar de verdad si es algo genérico lo van a copiar y realmente tampoco pierdes nada porque te plagien porque no estás aportando algo nuevo es eso al final nadie va a inventar como explicar por y para como decías eso ya está inventado es la forma en la que tú lo cuentas y creo que algo también muy importante es la identidad visual sí sí completamente que la gente cuando ve algo diga esto es de esta persona y luego quedaría la mejor la que digo que es la mejor que es olvidarte olvidarte del plagio el plagio no existe una cosa es que te plagien un material a nivel de que se atribuyan la autoría de un curso o de un material y que digan que es suyo y lo estén vendiendo eso ya es gordo y sería como para poner abogados de por medio a mí eso no me ha pasado pero si estamos hablando de que por ejemplo te plagian un vídeo de youtube que se me ha pasado ya unas cuantas veces youtube te va a avisar y en un par de clics tú puedes enviar un reporte a esa persona avisándole y youtube se encarga ya está haces eso inmediatamente vacías tu cabeza de ese tema y no te metes en este tema de me han plagiado y no sé qué porque eso no lleva a ningún lado lo que hace es quitarnos tiempo y además es que la gente que plagia realmente no tiene una estrategia es algo sin recorrido no va a ningún lado ese plagio entonces nos va a quitar nos va a drenar mucha energía y esa persona no se va a beneficiar y a nosotros tampoco nos va a perjudicar aunque lo parezca sí, casi de alguna manera habría que tomárselo como un cumplido ah, si te están plagiando es que no lo estás haciendo tan mal no sé algo así eso es es como bueno esta persona ha hecho esto y eso no tomártelo como algo personal y de hecho bueno será que me ha encontrado al menos significa que una persona me ha encontrado por algo será tal y además puedes usarlo a tu favor también para comentarlo pero comentarlo no cabreado no llorando no debemos llorar nunca ante el plagio como es que me ha plagiado esto es una mala actitud lo que sí podemos hacer es decir por cierto me acaban de plagiar no sé qué y fíjate que han hecho algo súper chungo poniendo la voz por encima eso me lo han hecho con algunos vídeos que toman fragmentos de pizarra y está alguien como grabando su voz explicando los ejemplos que yo he puesto y luego donde debería aparecer mi sello hacen una edición entonces cuando tú hablas de eso pero en tono cómico es distinto y la autoridad que proyectas es mayor que si te estás quejando porque te han plagiado estoy flipando con lo que me estás contando porque no me imaginaba que la gente podía llegar a esos límites pero sí como dices tú al final aunque dé rabia es mejor tomárselo con el profesionalismo con el que tú te lo tomas hacer una referencia graciosa denunciarlo si llega el caso si es algo grave pero si eso implica de alguna manera que estás bien posicionado que te están encontrando y al final bueno es difusión de alguna forma pero bueno hemos hablado entonces de un miedo que tiene la gente que es vender un segundo que es el plagio y hay otro tercero que sería cómo organizarse porque claro ¿qué pasa? que todos tenemos unas vidas muy ocupadas el crear materiales sería como un extra como dices tú para completar ingresos o para comenzar a tener pues esa pequeña fuente complementaria que quizás un día se convierta en algo más mejorar tu posicionamiento pero claro eso implica que hay que sacar el tiempo de hacerlo y sabemos que los materiales la creación de materiales es algo si siempre haces con o falso o sea que te come el tiempo o sea es una cosa que como te lo pasas bien pues hay horas con las aplicaciones las herramientas ¿cómo te organizas tu work? danos unos consejos para que oye seamos eficientes mira hay hay un concepto que me gusta mucho que es el de el contrato de Ulises no sé si has oído hablar de hablar de él es bueno del mito de la leyenda como se diga de la odisea que Ulises cuando iba a pasar por una zona donde había sirenas él sabía que al oír las voces de las sirenas se iba a volver loco iba a perder el control entonces todos los hombres de la nave se pusieron tapones de cera pero él tenía claro que quería escucharlas era un hombre curioso quería escucharlo pero sabía lo que iba a pasar sabía que cuando llegase el caso iba a perder el control ¿qué es lo que hizo? les dijo cuando nos estemos acercando atadme al poste del barco y hasta que no nos alejemos no me desatéis vale de igual lo que diga que os implore que os amenace no me soltéis entonces un contrato de Ulises es una situación en la que nos ponemos ya de antemano en predisposición de hacer algo pase lo que pase pero en vez de atarnos a un poste como en el caso de Ulises pues yo lo que recomiendo para crear materiales es que no lo consideremos un extra algo que haces si te sobra algo de tiempo tienes que tener programado un momento del día para hacerlo por ejemplo yo por las mañanas tengo una hora para hacer materiales otra mañana para estudiar ¿por qué? porque son las dos cosas que si lo dejo para el final no lo hago porque al final eso las actividades te comen te comen el día das clases sales a pasear tienes esta gestión el no sé qué y si lo dejas para el final no tienes energías pero si sabes que tienes una hora que vas a dedicar a eso desde el principio lo haces sí o sí entonces tenemos que tenerlo ya dentro de nuestro calendario y tomárnoslo como lo que es que es una obligación más sí es eso hay que calendarizarlo como todo lo importante pero ¿y qué pasa si yo me marco ay voy a hacer el miércoles por la tarde de seis a siete me voy a poner con los materiales y resulta que me dan las nueve de la noche y no he avanzado y así otro día otro día porque me pongo y no tengo foco y es que qué divertida esta imagen y cómo me gusta este gif y mira qué función tan guay y al final oye que no he creado nada porque eso ya a todos nos pasa que es que y de repente y si busco una receta de no sé qué en YouTube o sea ese divagar es muy fuerte a ti en tu proceso creativo que te ayuda a mantener el foco y a ser eficiente bueno sé Paloma si encuentras una solución a eso me dices yo tengo alguna que me funciona ahora la puedo comentar porque también me pasa todo esto que digo es que son cosas que a mí me pasan por eso lo digo de perder el foco pero tengo algún truco que me ayuda a mantener los pies en la tierra no sé si antes de que yo diga el mío tú nos compartes alguno que te funcione bueno sí voy a compartir algunos pero como digo yo esto lo estoy poniendo como muy idealizado pero a mí me cuesta también y hay días que no avanzo y que esa hora pues se me va porque lo que sea pero por ejemplo si me funciona mucho qué pena que no se va a ver pero bueno tengo aquí tú si lo estás viendo Paloma un reloj de arena que dura más o menos 20 minutos entonces lo que uso es el método Pomodoro que llaman que básicamente durante esos 20 minutos me olvido de todo lo demás y voy como un caballo que tiene estas cosas para ver al frente y me centro en la tarea que estoy haciendo hasta que cae el último grano de arena no es infalible también me distraigo pero esos 20 minutos son de productividad absoluta y algo que pasa es que cuando te pones a hacer algo cuando empiezas que es lo complicado luego es más fácil seguir a veces lo que nos cuesta es el arrancar con crear un material pero cuando ya has dado ese primer pasito luego queda más claro y si además los haces recurrentemente terminas desarrollando algún tipo de proceso es más fácil entonces igual el lunes es para hacer esto el martes para hacer lo otro y el jueves lo publico por ejemplo si a mí también funciona muy bien eso la parte de darte un tiempo límite en mi caso es verdad que 20 minutos para mí es muy poco por eso no el Pomodoro yo lo necesitaría adaptar pero lo que sí me marco es esto lo haces en una hora si en una hora no está hecho se queda así se queda como esté porque si no a mí me pasa que preparando clases como hay una parte de disfrute y otra terrible de perfeccionismo que eso también es otra nunca está lo suficientemente bien pues al final es que podrías estar toda la tarde eso me ha pasado en mi primer año de enseñanza y casi reviento porque era como nunca estaba lo suficientemente bien y hay un momento que tienes que decir mira no lo que me dé tiempo a hacer en una hora y luego tengo una vida totalmente y ese es otro tema súper importante el del perfeccionismo dicen los artistas que no sé si eran los los músicos o los pintores creo que los pintores que una obra de arte no se no se termina se abandona uno seguiría siempre haciendo y mejorándola y mejorándola pero hay que sacarla da mucho miedo porque es exponernos al mundo y van a encontrar este error pues claro que lo van a encontrar y el primer material que hagas pues lo verás un año después y será horrible pero cuanto antes lo saques al mercado antes podrás mejorar entonces esto es muy importante porque también para los que tengan miedo de sacar sus materiales y tiendan a ser perfeccionistas lo que les diría es que si te lo guardas para ti estás privando al mundo a esos estudiantes que pueden beneficiarse de esos materiales entonces no te lo guardes lánzalo y ya lo corregirás o harás un material mejor en el futuro pero creo que hay que ponerse una fecha límite como dices sí 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 definitivamente y bueno toda esa gente que diga cuenta cosas muy interesantes este borja dónde puedo encontrarlo si quiero ver sus materiales y comprar alguno porque es muy interesante también apoyar el trabajo de otros profes que muchas veces sí estamos tan acostumbrados a tenerlo todo gratis que eso tenemos que realmente os invito a los que nos escucháis y las que nos escucháis a cambiar ese chip y decir bueno es que cuando estoy comprando un material que a lo mejor no nos duele si es una editorial pero parece que nos fastidia si es a un compañero al contrario nos debería dar más orgullo comprar solo a un compañero dónde pueden encontrarte y qué material les recomendaría así para empezar uno que sabes que les van a gustar seguro vale pues me podéis encontrar en firsthandspanish.com si me buscáis en redes sociales y eso igual me encontráis pero yo os diría que vayáis directos a la web porque hay en firsthandspanish.com repito cuando te suscribes te llevas la guía de los monstruos esta que comentaba al principio que está muy bien de verdad y luego ya cuando estéis suscritos ya os voy a ir mandando emails comentando sobre diferentes materiales que tengo tal y uno que gusta mucho es el del subjuntivo o sea los diferentes usos del subjuntivo y el cubo cuántico o algo así o el dado cuántico creo que lo llamo y bueno pues me suelen escribir bastante los profes diciendo que esos estudiantes pues que les funciona que lo entienden bien tal ese gusta mucho y eso que si os suscribís pues aparte del tema de materiales de los que yo he hecho también nos puedo ayudar a crearlos vosotros y también a venderlos que es algo en lo que también ayudo a otros profes exactamente además que yo estoy suscrita a tu newsletter Borja es muy divertida ya habéis escuchado que Borja es una caja de historia siempre tiene alguna anécdota que contar y así son sus newsletters también es un chute de inspiración de buena energía siempre con muy buen humor así que Borja muchísimas gracias por haber venido al podcast y espero de verdad que te vaya genial con tus materiales y con tus futuros servicios aquí tenéis un super profe y no os lo podéis perder muchísimas gracias Paloma y me lo he pasado estupendamente aquí hablando contigo un abrazo eres bienvenido cuando quieras volver aquí está tu casa gracias